Le digo mi amigo, que usted es muy buen gallo, yo nunca le fallo Andamos al tiro, pa' delante sigo, le paso a este gallo, pero eso es lo mijo Por la finiquera, somos los macizos Le agradezco socios, en este negocio no faltan traidores Las ratas son peores, por lo peligroso, tenemos buen gozo pa' los tiempos malos Ayuda un buen trago, tomar un reposo El día navegamos, vamos ruleteando por el 101 Y el 51, así es la rutina De abajo pa' arriba las vueltas hacemos El trabajo siga, caliente está el clima Super 38, para los cuidados, buscan a 18 Pa' los Tx8, pa' el que quiera plomo Sabemos bien como y para el trabajo Nos quedamos bajos, le entramos a todo Listo los paquetes, van con los morenos de purita verde Nos mandan billetes, aquí andamos firmes Y a la no nos sirve pa' darnos los lujos Ya llegó el encargo, hay pa' que le afirmes Como le decía, aquí terminando el toque de María Vivimos al día, no hay que dar papaya No sirve en la talla, el 8 al orden Ando con el joven, pa' los que le estorben Ando con él Y a la no tonedad